¡Los rudos! ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo estás, Erika? Pobre mijo, pobre mijo. ¿Qué? Todo me lo trataron. ¡Muy bien! Ya le estábamos consiguiendo rovia, con luserita. ¿Todo quiere que con luserita, pobre? Pero dijo que no es el luso. No, yo no sé si no. Con la que él quiera, que lo quiera. ¿Verdad? Pero la vas a fiscalizar, me imagino. ¿Eh? Te vas a echar el ojo a la nombra. Claro. Mi suegra que no. Si no soy suegra, soy suegra. Oye, pero hay gracias a todas las suegras, porque hay una suegra. No, no soy odiosa, ¿eh? No, no. Yo me voy a ocupar. Para andar aparte dando problemas. Si me lo tratan bien, yo las trato muy bien. Y si me lo tratan mal, pues acá lo escucho y pues ni modo, ¿no? Oye, mi querida, ¿y qué tú con este... con tu gran experiencia en el medio, considerar que sería mejor que no estuviera una novia en el medio o no? ¿Entiendes que...? Mira, el amor... No tiene ni fronteras. No para dónde. O sea, no hay como... O sea, no se sabe. El amor es inesperado. Yo me he enamorado, buenas y malas, y no sabes dónde está. El amor llega de la manera más inesperada. Entonces, pues lo que sea, que la gente, te digo que lo quiera, estudie, que se prepare primero, ¿verdad? Para salir adelante antes de andar pensando, vamos. señor García, señor García, muy, muy, digamos, maduro con todo lo que lo dice. Porque habla precisamente de la parte de... que obviamente ya está relacionando, pero también la parte de... ¿Ya lo comentó? ¡Ya! Bueno, porque es una situación que voy a hablar. Yo, como mamá, a veces respeto. Es un... Fue una experiencia para él. Fuerte, pero la ha tomado con mucha calma, pues ha sido muy sereno. Creo que tuvo mucho que ver como lo fui llevando. creo porque desde chiquito lo platicamos abiertamente y sirvió para que él estuviera bien puntado. Y... Sí, como... No sé si sabrá bien. Y además es que lo llamó con mucha calma. Tiene mucho parecido a él. Que se parece. ¡Ay, perdón! Me van a averiguar los gestos. ¿Ya ves? ¿Qué lees los textos? ¡Ya sé! ¡Ay, qué bravo! Oye, Erika, pero también... ¡Ay, qué gusto! No se puede negar, digámoslo así. Pues, ¿cómo quieres que niegue la cosa? Porque, mira, yo me llevo muy bien con él. He decidido. Las veces que tenemos que hablar o coincidir porque ellos se vayan a ver o con lo que sea nos hablamos y me piden permiso y me llevo muy bien con él. Y yo no lo he visto. Lo he visto muy poquito. Pero más bien se ponen de acuerdo a ellos. Sí, que con mensajes. Sí, así es. Oye, pero qué importante, ¿no? O sea, tú dijiste en su tiempo, en su tiempo, lo hablamos abiertamente y él decidió el momento ubicado para conocerlo. Y creo que también habla muy bien de ti de... Pues, mira, yo no me voy a pelear con algo que es una realidad. Es su papá. Claro. Y para mí era importante que lo conociera. ¿Cuándo? No lo sé. Pero para que no fuera un fantasma en la cabeza de Nicolás y para que fuera un ser real de carne y hueso. Y han tenido sus conversaciones privadas. Unas me las comparto, otras no, que no quiero. Pero yo nunca lo señalé ni repetí mala vibra Nicolás al respecto. Porque quiero que Nicolás crezca con amor, con paz. Y que, ¿para qué me peleo con algo que iba a suceder? Y que luego me lo van a buscar. Para eso ya dimle que cualquier mujer. Señora, ¿y por ejemplo en el caso de Ana C. que se le pidió que tú le refieres que como son malas en el ser real? Lo que pasa es que en el caso de cada una es diferente. Y cada quien siente la vida de cada quien. Yo no puedo ni juzgarla, ni culparla, ni a ninguno de los dos. Ellos saben su historia, no se la niña. Y este... la respeto. ¿Para ti qué es la definición de un papá presente? ¿Es que provee a que siempre trata de estar ahí aunque a lo mejor económicamente no aporte? ¿O para ti qué es la definición de un papá presente? Es que el papá mamá la casita que llega la noche es el papá que está en pendiente. Muchas veces las parejas se separan porque divorcian pero hay papás que pueden estar al pie del cañón llevarlos al colegio llevarlos el fin de semana jugar fútbol andar en bicicleta y aunque no esté contigo es un papá presente y en mi caso no fue así pero no le hizo falta tuvo mamá presente. Erika, ¿y esa mamá ahorita viendo estos resultados te sientes satisfecha? ¿Te sientes plena ya? Creo que tengo un gran hijo creo que tiene muchos valores creo que es un muy buen muchacho además de guapo ¿qué te puedo decir? Es una mamá pero aparte ya lo conocieron y lo irán conociendo es un buen ser es un buen ser Se notan los tiktok que nos comparten y se desenvuelven Sí, sí, sí Oye, que quieras hacer comedia que quieras hacer comedia